Hola que tal chicos de C colecciones, espero que estén muy bien porque ya, ya por fin conseguí una mejor cámara En serio la verdad este, la anterior este no me funcionaba muy bien Porque cuando hacía esto, por ejemplo aquí está uno de chicles Cuando hacía esto, acercaba y no enfocaba, en cambio este si enfoca la verdad y es lo que me gusta Y bueno, ahorita vamos a ver sobre los tazos de Batman contra Superman Que padre, oh, bueno por fin llegaron los tazos de Batman contra Superman Voy a abrir, voy a, por fin llegaron los, y bueno por fin llegaron estos tazos que estaba esperando Eh, ahorita vamos a subir estos chetos Y a ver, voy a abrirlos de esta manera, aquí siento el tazo que está aquí atrás Aquí te lo vamos a ver, pero antes vamos a ver Dice, podrás encontrar, aquí dice, podrás encontrar al interior un tazo coleccionable La colección se integra de 150 tazos, vigencia de la promoción del 1 de febrero al 30 de abril de 2016 Promoción válida de en tiendas participantes de la república mexicana Solamente está en México esta promoción Y bueno, vamos a ver, eh, a ver donde los puedo enviar, ah bueno, así mejor ya Vamos a ver cuantos me salieron, vamos a ver si me salió uno, dos, a ver Lo voy a enviar aquí, ahorita lo limpio Y aquí vemos, adentro, me salieron dos tazos, genial Vamos a ver los de cerca, dos tazos, miren, órale, se ven muy bien, la verdad me gustó como se ve Batman contra Superman, 119 Estaba muy bien hecho, se siente muy bien la calidad, no salió nada raspado, ni ningún detalle Vamos a ver qué sigue, es así, Batman contra Superman Muy padre, la verdad Vamos a ver los otros tazos Aquí, ya lo escuché Y, bueno, también me salieron dos Aquí están, son Batman, los dos son de Batman Y esta es una fotografía, no es una fotografía, es un dibujo también Es el número 105 clásico, o no, 106, perdón, no voy a ir bien 106 clásico Y este, Batman, así de frente, que es una fotografía O creo que es Photoshop, o algo así más o menos Que es el número 146 Y bueno chicos, esos van a ser los tazos de Batman contra Superman Y voy a buscar más, a ver si encuentro más de estos tazos Y, a ver, ya encontré una mejor cámara para ustedes, para el canal Para que ustedes disfruten más los videos como son Bueno chicos, muchas gracias por ver el video Si les gustó denle pulgar arriba, suscríbanse al canal si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones Y nos vemos, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós